A mí me parece muy delicado. No, yo de eso no voy a hablar, yo nada más les platico de mi tabito hermoso. Después de la muy triste noticia que se dio a conocer acerca del actor Octavio Ocaña, quien en vida interpretó al carismático personaje de Benito Rivers en la serie cómica de Vecinos. Sus compañeros de trabajo a través de redes sociales se han mostrado muy consternados, pero muchas personas afirman que ellos no han hecho absolutamente nada, levantando la voz para pedir justicia, en un caso que es según el público. O al menos su mayoría indica que a todas luces, el hecho no sucedió como lo dijeron. Las autoridades en su versión oficial, después de que se dio a conocer la noticia de que Octavio Ocaña ya no se encontraba en este mundo, la mayoría, para no decir que todos los integrantes de la serie Vecinos, manifestaron su sentir acerca de lo acontecido. Aún así, ninguno de ellos se mostró indignado y no levantaron la voz. La actriz y conductora Roxana Castellanos se limitó a decir que no lo podía creer. Después, ella vio todos los videos que estaban circulando en redes sociales, que prueban que la versión oficial no es la verdadera, la que le da vida a Vanessa en la serie. Solo se limitó a decir que no estaba todo muy claro, y simplemente le envió un mensaje de consolación a la familia, del actor Octavio Ocaña. La actriz Mayrin Villanueva solamente dijo que era muy triste la pérdida del conocido Benito, Pero cuando los reporteros, a través de una entrevista, le preguntaron acerca de lo que ella pensaba en torno a lo que había sucedido en la realidad, la intérprete como que hasta se sintió y no quiso hablar nada más del tema. Por su parte, Moisés Suárez, Manuel El Flaco Ibáñez, Georgina Holguín y Macaria mostraron su tristeza al enterarse de esta fuerte noticia. Todos ellos recordaron que conocieron a Octavio desde que era tan solo un pequeño, que desde muy chiquito lo vieron crecer hasta convertirse en un adulto. Pero ellos tampoco se metieron de lleno al caso, y no dieron ninguna opinión, más allá de expresar su tristeza. Asimismo, Ana Berta Espín y César Bono, los cuales interpretaban a los padres de Benito Rivers, dejaron mucho que desear con sus mensajes. César pidió un minuto de aplausos en la reciente obra que se está presentando, mientras que Ana Berta solo mandó un triste mensaje a través de redes sociales. En cuanto a Eduardo España, él dijo que era muy triste y muy feo que alguien tan joven hubiese tenido ese destino. Mientras tanto, Darío Ripoll fue el único, el único de todo el elenco, en pedir que se haga una investigación más minuciosa sobre el caso. Aún así, su clamor de justicia fue muy moderado, en relación a todo lo que ha salido últimamente en redes sociales y medios de comunicación. El padre de Octavio Ocaña ha mencionado en todas las entrevistas que él buscará justicia de una u otra forma. Pero en cuanto al elenco de la serie Vecinos, los cuales aseguraron que ellos querían muchísimo a Octavio, ahora le están dando la espalda, cuando su familia ahora más lo necesita. Si bien todos saben que está en manos de las autoridades esclarecer los hechos, lo cierto es que ayudaría muchísimo que estos actores dijeran algo al respecto para apoyar a su compañero de trabajo de la serie Vecinos. Imagínate que este grupo de actores y actrices levantaran la voz y dijeran que no se quedarían en silencio ante las fuertes evidencias de que supuestamente el caso de Octavio no sucedió como afirman en la versión oficial. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.